Quedan menos de dos semanas para que comience la Semana Santa y los talleres de palma artesanal están ya trabajando en confeccionar las palmas para el domingo de Ramos. En concreto nos hemos acercado hasta el taller Serrano Valero que elaboran las palmas que el ayuntamiento les ha encargado para entregarlas al obispo, a la reina Leticia y al papa. En este taller exportan palma blanca además a todo el país, a lugares como Murcia, Valencia, Barcelona o Ibiza y elaboran palmas desde Solapá hasta algunas más elaboradas para ponerlas arriba de los tronos de otras localidades. Hablamos del paro porque ya se han conocido los datos de febrero y siguen siendo positivos. En Elche encontraron trabajo unas 76 personas. Además los datos de la comarca también son positivos porque baja ligeramente la cifra del desempleo. A pesar de ser datos positivos para UGT el empleo que se crea sigue siendo estacional y los contratos temporales por lo que recalca la necesidad de derogar en su totalidad la reforma laboral y reponer los derechos de los trabajadores. Además UGT sigue señalando que hay una gran brecha salarial entre lo que cobran hombres y mujeres y lo denuncian en una semana en la que vamos a celebrar el día de la mujer trabajadora el próximo 8 de marzo. Por la mañana en el salón de plenos del ayuntamiento se leerá una declaración institucional y además se va a inaugurar una calle dedicada a María Sánchez quien fue la primera mujer médico y seguimos hablando de actividades porque hoy el ayuntamiento ha presentado el programa de la alternativa. Un dato desde el año 2007 que se puso en marcha han pasado por él más de 300 artistas locales. Este año la muestra de Cinema Yomé potenciará la convivencia entre los cineastas locales y los nacionales. Además habrá el maratón de teatro amateur que se llevará a cabo al igual que la muestra de Teatradama de Elche en su edición número 21. Otro de los certámenes consolidados es el certamen de cantautores. También habrá talleres de promoción artística como en la fotografía o pintura. Lo contamos mejor en telelch.es y a las 9 y media en Telenit. Restaurante Aladia. Hotel Trip Ciudad de Elche.